Hola amigos, nuevamente estamos en Walmart, checando lo de los promos de navidad y me pasaron por ahí el dato de que están vendiendo unas cosas de Coca-Cola navideñas parecen coleccionables pero no son, son adornos que venden cada año pero están chidos, me pasaron ese dato y los vine a checar vamos a ver que tal están, estos se los dejo como opción ya que el kit navideño pues no estuvo chido, ahorita les voy a mostrar cual es y bueno amigos, estos son los colguijes navideños de los que me estuvieron hablando los amigos que me mandaron correo y me dijeron que habían visto estos productos aquí en Walmart son de Coca-Cola, son adornos para navidad, no son coleccionables como tal pero vean por ejemplo este de la cajita de refrescos con Santa Claus está muy chido, vienen de muy buena calidad, la verdad se ve y se siente ahí abajo están las etiquetas de que es producto original de Coca-Cola y todo eso es de este año, lo sacaron para esta navidad y son otros diseños, son cuatro en total, este el de la lata ahí dice Santa, como si fuera la Coca-Cola Light igual está, está chidita este es el osito que a mi parecer es el más chido de los cuatro véanlo con su Coca y su cajita de refrescos igual ahí está, muy padre este osito, este es el que más me gustó y obviamente también está la Coca-Cola, la de lata roja con Santa Claus ahí se alcanza a ver muy chida ahí está, de muy buena calidad y estos son los colguijes, todos están muy padres creo que el más chido fue el osito este que se ve aquí aunque si están algo caros, la verdad cuestan 169 cada uno son adornos navideños, como ya mencioné no son coleccionables, no es la promoción no forman parte de la promoción que sacan a Coca-Cola cada año promoción navideña ahí se alcanza a ver es un producto que viene de China de Kurzweil, no sé qué dice ahí y son adornos navideños una lástima que Coca-Cola no haya sacado esto para su colección de cada año por aquí hay más cosas hay hasta de Bob Esponja están chidos pero bueno, estos se los pongo aquí como opción para quienes no les gustó el kit navideño en cuanto a promociones Coca-Cola de este año vayan a Walmart, ahí los venden están muy chidos y corran por ellos y bueno amigos, qué tal les parecieron estos colguijes navideños coca-cola, no son la promoción navideña de este año como lo saca Coca-Cola cada navidad lo de esta navidad fue el cartón navideño digo el kit navideño que ya les mostré en otro video la verdad fue algo decepcionante no voy a decir que está feo, que está horrible como han dicho muchos, es la opinión de cada quien pero creo que es exagerado está, está pues, más o menos está bonito pero es algo muy muy sencillo ese kit con esferas, portavasos, calcomanías todo muy sencillo pero sí, hubieran sacado algo mejor y por eso les muestro estos adornos navideños como opción, por si quieren comprarlos los venden en Walmart, 169 cada uno cada uno de estos adornitos y están caros porque son de muy buen material y quiero agradecer a los amigos Leonardo Gordillo y Jonathan Jiménez porque ellos me enviaron mensaje me dijeron que estaban vendiendo esto y también me mandaron unas fotos muchas gracias amigos me vine a dar una vuelta a Walmart para checarlo y bueno, no creo que saquen otra promoción Coca-Cola algunos dicen que posiblemente eso del kit navideño es la promoción para autoservicios y que probablemente va a salir algo para tienditas la verdad no lo creo yo creo que nada más es eso y la botella con la etiqueta que se hace moño lo que sí creo que puede salir y eso es como cada año son los promocionales de cine en este caso Cinemex vamos a ver qué saca de navidad o quizás Cinépolis aunque así como está la situación no sé si vayan a sacar algo el año pasado fueron unos vasitos y una palomera metálica muy chida y así cada año han ido sacando varias cositas de Coca-Cola y navidad en Cinemex Cinépolis sacó hace muchos años estos ositos creo que ya nadie se acuerda de ellos es lo único que recuerdo que han sacado vamos a ver este año a ver qué hay de promos de Coca-Cola y navidad ahora sí eso es todo por el momento nos vemos hasta la siguiente chao pero mira el güey en la pasada saltando pero mira el güey en la pasada el bambó hasta la madre le gusta bailar con el bambó Oh, 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 oh La pareja le gusta bailar constantemente Oh, 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 oh Santa viene el fa, un chantán y te va a bailar